Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que la sección número 53 que grabó Shakira con el reconocido productor Vizarra fue uno de los grandes éxitos musicales del 2023, sobre todo por las indirectas que hace la barranquillera Gerald Piqué, que hasta hace algunos meses era su pareja sentimental. Ha sido tanto el auge de esta canción que hará presencia en la pantalla chica, donde el presentador Jimmy Fallon, Shakira y por supuesto Vizarra serán los grandes protagonistas. Y es que la colombiana y el argentino harán presencia en The Tonight Show, que es uno de los programas más famosos e importantes en EEUU y que precisamente dirige fallón. Por eso esta estrella estaudinense recibirá a Shakira y el productor, quienes buscarán seguir rompiendo récords, ya que protagonizarán una versión en vivo de esta canción que le ha dado la vuelta al mundo. Según los rumores esta sería la estocada final que tendría Shakira con su expareja, puesto que esta canción tendría muchas referencias hacia él y su nueva novia Clara Chia Martín, por lo que muchos esperan expectantes a lo que pueda ser esta nueva colaboración. Sin embargo, en información que ha sido suministrada en las últimas horas, mencionan que esta canción tiene una versión más larga, que sería otro dardo del artista al exjugador del FC Barcelona. Las redes sociales indican que una de las partes de esta nueva tiradera Shakira tocará el tema de la mermelada, que fue el motivo que destapó la infidelidad. De este amor no quedó nada, me robaste los Grammys y hasta la mermelada. Desde los medios internacionales señalan que la barranquillera ya se encuentra instalada en suelo estadounidense, lista para enfrentar una nueva batalla en el que Piqué sería nuevamente el centro de atracción.